Tiene la palabra para una cuestión de privilegio la diputada Mónica Edith Frade. Bueno, Presidente, gracias. Bueno, algo está pasando en la provincia de Buenos Aires y no es nada bueno y es algo que no parece ni preocupar ni ocupar la agenda pública del Gobierno Nacional y tampoco de la provincia de Buenos Aires. No me voy a referir al caso de la desaparición de Facundo Ascudillo, porque para eso lo van a hacer otros compañeros, pero sí quiero decir que el día 13 de julio, a las 18 horas, fue visto por última vez un abogado quilmeño, Salvador Altamura, y desde entonces, desde el día 13 de julio, está desaparecido. Es el segundo desaparecido en pandemia, señor Presidente. Desde ese día su familia no sabe más nada, ninguna autoridad del Gobierno Nacional y Provincial se ha comunicado con la familia y la investigación es una investigación absolutamente pobre. En la provincia de Buenos Aires, Presidente, la tierra puede tragarse a sus habitantes y la política, esto sucede cuando la política y los mensajes de la política facilitan las redes mafiosas o cuando la política de seguridad se parece más a un show que a una política pública. Yo exhorto al señor Presidente de la Nación, a la señora Ministro de Seguridad de la Nación, Sabina Frédric, y al doctor Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a que aparezcan con vida no solo Facundo Astudillo, sino Salvador Altamura, y que pongan todas las acciones o agoten todas las acciones de todas las fuerzas de seguridad para que aparezcan con vida. De lo contrario, la responsabilidad, Presidente, no solo será de las malas investigaciones judiciales, sino estrictamente de la política. Y quiero decir, para finalizar, que me niego a pensar que la laxitud de las investigaciones y de la actividad de los Ministerios de Seguridad de Nación y Provincia están relacionados a la geniedad que estas dos personas tienen con la militancia política del oficialismo. Así que quiero dejar planteado esto y quiero dejar planteada la gravedad institucional que implica que en tres meses desaparezcan dos personas. Gracias, Presidente. Veo que mucha tensión no le ha concitado el tema. Gracias, Diputada. Estaba preguntando sobre el tema que usted estaba planteando, si además de girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales, podía disponer un giro de comunicación a la Ministra de Seguridad para responderle. Como corresponde reglamentariamente, se girará a la Comisión de Asuntos Constitucionales y se comunicará su cuestión de privilegio a la Ministra de Seguridad. Gracias. 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 Gracias.